XHRO 95.5, 100.000 watts, avenida novelista 5199, colonia Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco, todo está claro. No hay más, la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, porque tú lo dices, somos la mejor, la mejor, la mejor, noventa y cinco punto cinco, concepto, MBS Radio, empresa certificada, ISO 9001-2008, XHRO 95.5, 100.000 watts, Zapopan, Jalisco, somos la mejor, noventa y cinco punto cinco, concepto, MBS Radio, empresa certificada, ISO 9001-2008.